Música Quiero que le pido una disculpa a Jesús García y ya está con nosotros según tengo entendido nuestro querido Vicente Serrano así es que por favor te pido Vicente apárecete por favor, apárecete querido Vicente Mi querido Jaime, mi querido Paco pues demos la bienvenida a Jesús García corresponsal de la opinión en Los Ángeles le ofrezco una disculpa por llegar así de imprevisto a la audiencia de Sin Censura ya después les contaré mi historia en Nueva York y los 500 dólares que me regresaron por una compra en la que me cobraron de más pero bueno esas historias solo pasan en Nueva York y en este Nueva York 12 personas decidirán el futuro de Genaro García Luna y de eso vamos a platicar con el querido Jesús García no te vayas Paco si me puedes esperar, si me pueden esperar Jaime porque creo que como siempre llevas las riendas de esta nave correctamente mi querido Jesús García, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto ahora saludándote a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura como te saludé hace rato acá en Nueva York ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, saludos a Paco si me escucha un gusto escucharlo y qué fuerte lo que estoy contando saludos a los dos que estaban ahí platicando, bastante interesante Buenas noches Vicente, pues aquí ya ves el día intenso A ver, ayúdanos a entender esto que está pasando estamos como pondrías en tu tweet contra el reloj 12 personas decidirán el futuro de Genaro García Luna pero no es así como que enchílame otra diríamos en el rancho no es que esté definido el destino de Genaro García Luna con una culpabilidad está el volado en el aire, Jesús Así es, es una decisión bastante complicada y justo ayer que se cerraron se cerró prácticamente el proceso con el proceso de los fiscales pero hoy, bueno, se dio a conocer lo que es la hoja de cargos y bueno, ya conocemos exactamente los cargos hay que ponerle mucha atención porque eso justamente hace una de las cosas que yo creo que el jurado tenía en mente es que iba solo a responder culpable o no culpable y tantán se acabó pero no, hay varias reglas que se tienen que seguir hoy, bueno, como seguramente escuchaste se dio, el juez Brian Cogan dio las reglas se tardó poco más de dos horas en esas reglas que fueron acordadas por los fiscales y por la defensa esas reglas son súper importantes porque establecen tanto los reglamentos se toman parte de las leyes evidentemente para que los jurados apliquen esto y se consideran también las peticiones de los fiscales y de la defensa para establecer ciertos temas que deben ser abordados de cierta forma para hacer, digamos, la decisión mucho más justa y también se dio a conocer lo que es la hoja de cargos la hoja de cargos que incluye estoy aquí buscando la petición en la mañana y no cambió, básicamente es la misma era básicamente en la mañana era todavía provisional digamos como una propuesta pero fue básicamente la misma estamos viendo esa hoja de cargos que se establecen las cinco acusaciones empieza la primera la segunda, tercera y cuarta acusación que es por conspiración por el tráfico de drogas entonces ahí tienen que evaluar este jurado que son doce miembros seis mujeres y seis hombres hay que establecer también que es un jurado muy diverso como ya lo viste tú también Vicente son personas que están entre los 20 y los 60 años según mis cálculos porque no tenemos la edad exacta de ellos y también las etnias pues es muy diversa vemos gente ¿tú has definido algún hispano algún mexicano en el jurado? no y creo que no escogieron mexicanos justamente por eso porque no querían que hubiera algún tipo de bias o de prejuicio por eso y por eso el tema de si tenías tú algún prejuicio contra mexicanos o a favor de mexicanos eso también era una pregunta particular que se respondió entonces veo a alguien que podría ser como latino pero eso es esto que estoy diciendo no debería hacerlo porque en Estados Unidos se conoce como profiling como dándole a alguien como algo que me dijera sabes que es ¿no? oye Chuy oye Jesús dígame algo que desde temprano hemos estado analizando es que resulta hasta indignante que haya analistas que quieran comparar el juicio del Chapo Guzmán con Genaro García Luna lo hemos platicado incluso en cortito ¿no? la gente no tiene idea quién es Genaro García Luna y obviamente sí sabían quién era el Chapo Guzmán y en este caso pues estamos precisamente por eso decimos que la moneda está en el aire porque el jurado está viendo a un personaje que está en la política mexicana un personaje que fue funcionario público y que dicen que es corrupto pero la gente no tiene idea quién es en su máxima extensión Genaro García Luna Jesús por eso y es importante y me parece que los argumentos que presentaron toda la evidencia los testimonios que se presentaron y la forma en que se construyó este caso que es bastante complejo para ellos que son personajes por así decirlo vírgenes en cuanto al conocimiento de la política mexicana y el background que corresponde a este personaje que es Genaro García Luna lo establece como alguien que pues no conocen y van desde cero entonces eso les puede dar cierta ventaja porque no tienen ningún tipo de conexión a diferencia de lo que ocurrió con el Chapo porque el Chapo era un personaje súper famoso fue más difícil encontrar un jurado que casi no lo conociera o que supiera muy poco de él y en este caso fue distinto pero me gustaría volver a la hoja de Carlos porque yo creo es fundamental entender que la respuesta no es un sí o un no es un guilty o no guilty porque los primeros tienen que resolver por cada uno cada una de las acusaciones las primeras tres acusaciones son de las dos a las cuatro así están colocadas ¿por qué? porque estas son las de conspiración al encontrar por ejemplo en un supuesto caso culpable a García en una de esos tres podrán resolver el cargo número uno por así decirlo será más fácil para ellos que está en la cuarta posición de la hoja de cargos aunque es el primer cargo que es liderar una organización criminal durante un periodo continuo básicamente en la misma acusación con la que tuvo el Chapo Guzmán ¿no? y tienen que responder preguntas específicas ahora hay que destacar que en el cargo uno hay agravantes es decir el tráfico de droga o el decomiso de droga básicamente es por distribución de droga importación a los Estados Unidos y vemos unas cantidades pues que son todos lo vimos durante todo el proceso los explicaron de ese tipo de decomisos se vieron fotos y videos y hubo funcionarios que hablaron al respecto eso es muy importante porque las agravantes van a llevar al jurado justamente a pensar realmente si se probó eso si ellos colocan por ejemplo en un escenario que sí se probó eso que los fiscales lograron probarlo entonces no pueden fácilmente decir que no es culpable sí, sí voy a voy a ir explicándome un poquito y después viene la quinta el quinto la quinta acusación que corresponde básicamente a pues a mentir a las autoridades migratorias para pedir su naturalización y la brinca entonces el proceso no es sencillo pero hay que destacar dos aspectos hoy ya pidieron el testimonio del grande que es muy importante el testimonio del grande porque este testimonio establece todo el caso básicamente la base del caso y después los otros testimonios van apuntalando temas por temas ya pidieron también el testimonio de Israel Ávila que es el que hacía la contabilidad para los Pineda Villa y eso también es muy importante porque es el único personaje que relaciona y que pone de algún modo cierta cierto procedimiento o documentación digamos desde su conocimiento y su testimonio bajo juramento que es fundamental para señalar que sí se le daba de manera constante dinero a generar García Luna y se han pedido otros testimonios que no sabemos exactamente cuáles eran porque ya no se definieron entonces a lo que voy es que el jurado sí está muy revisando muy a detalle las cosas en particular una cosa que más que pidieron fueron los discursos de cierre de ambas partes el juez dijo que podía dárselos pero que no podían usarlo como una evidencia es decir no valdría mucho la pena que se los dieran entonces no se los iban a dar pero han pedido otros testimonios y cosas particulares no es que vayan a leer todos los testimonios piden cosas particulares entonces el proceso es interesante cómo se está dando y como bien dices es una moneda al aire pero yo creo que pues lo están tomando de una manera muy seria y no es como al principio mucha gente pensaba que ah bueno pues es muy fácil señalar lo culpable o es muy fácil señalar lo no culpable no es tan sencillo entonces hay que darle muy bien qué es lo que va a ocurrir mañana qué piden mañana por ejemplo en la mañana y van a pedir elementos adicionales Jesús antes de que me ayuden con sus preguntas con algún comentario Paco Cruz autor de García Luna el Señor de la Muerte y el querido Jaime Hernández editor de la Jornada Sin Fronteras a mí no me importa que la gente diga que yo tengo la razón o que el mejor análisis del lenguaje corporal es el que hace Vicente Serrano porque yo he dicho que la mejor cobertura la has hecho tú y no es cebollazo te lo he dicho en corto la mejor cobertura la ha hecho Jesús García y yo te pregunto qué te deja por ejemplo la exposición de los fiscales y qué te deja la exposición de la defensa te lo pregunto porque es claro es obvio que tuvimos un encontronazo con César de Castro ayer saliendo de la corte preguntándole sobre sobre de dónde sacó esa información que lo llevó a preguntarle al rey Zambada sobre estos siete millones de dólares de un supuesto soborno al presidente Andrés Manuel López Obrador luego replantear lo que eran a través de Gabriel Regino insistió con lo de Andrés Manuel López Obrador lo reprendió el juez le señalaron sus puntos las fiscales cambió de tema pero en realidad tú mismo has publicado que no hay forma que tenga congruencia pues este cuestionamiento de de César de Castro a el rey Zambada el último o bueno el testigo estelar de la fiscalía y bueno que nos llevó a a ser cuestionados por lo que le preguntábamos a la salida de la corte a César de Castro por eso te lo pregunto tú qué piensas porque más allá de lo que de lo que pueda decir Vicente Serrano a mí lo que me importa es darle carnita a la audiencia de Sin Censura tú qué piensas del trabajo de la fiscalía tú qué piensas del trabajo de la defensa ahora que está en manos de los jurados el futuro de Genaro García Luna y perdóname por ser tan extenso en este contexto para escuchar tus opiniones Jesús bueno son dos temas ahí distintos me gustaría plantear la primera parte que corresponde al presidente del nuevo jurador y César de Castro que hoy publiqué yo de hecho un par de tweets que son muy importantes darles un vistazo y lo voy a contar en tres tiempos porque eso fue esto que voy a señalar ocurrió justamente en tres tiempos primer tiempo básicamente César de Castro recibe documentación de los fiscales que son la prueba es la prueba tres mil quinientos cuando un fiscal presenta un testigo tiene que entregar la evidencia tres mil quinientos que son los documentos que acompañan a este recibe César de Castro hay queja de que no recibió todo lo que quería etcétera con lo que recibe tiene que trabajar el contrainterrogatorio porque así lo marca la ley cuando hace el interrogatorio del rey Zambada pregunta sobre si él dio siete millones de dólares a Gabriel Regino para una campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Zambada dice que no entonces de Castro dice pero usted dijo le dijo a fiscales o autoridades que había dado dinero dice si di dinero en referencia a Regino pero no para Andrés Manuel López Obrador no para una campaña no sé para qué campaña era insiste de Castro pero usted es que señala dice yo no voy a decir lo que usted quiere que diga porque no lo dije corte a este todavía es el primer tiempo corte a sidebar la reunión de los fiscales con la defensa y el juez el juez hacen un eso no lo sabemos los reporteros evidentemente cuando está este cuestionamiento nos sorprendimos porque Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador nunca compitieron en una presidencia entonces se da este sidebar no sabemos de dónde sacó esa información cómo la cómo lo obtuvo etcétera ese es primer tiempo y él cambia de tema porque evidentemente y eso sí que da el mensaje el juez le ordena cambiar de tema segundo tiempo Jesús García al siguiente día le pregunta directamente a César de Castro porque lo tengo ahí a un lado yo me siento al frente como tú ya sabes y lo tengo a un lado cuando va a recoger cosas y le pregunto César de Castro ¿de dónde sacaste? que Andrés Manuel López Obrador y el presidente el expresidente Vicente Fox compitieron en una en una elección presidencial no sabe qué responderme porque evidentemente no sabe que ellos no compitieron y entonces se saca de onda y me dice mira lo que yo único quería hacer es que él mentía en sus dichos pero a mí él no me dijo que esa información la había sacado de los documentos judiciales que le pasaron los fiscales ¿por qué? porque él había tenido un Saibar que no puede revelar o sea a mí no me lo puede revelar no me puede decir lo que dijo el Saibar corte a tercer tiempo el colega Keegan Hamilton por un procedimiento adicional logra recuperar documentos del Saibar donde viene justamente todo el proceso el antes y después y en el Saibar efectivamente esa información que dijo César de Castro viene en el documento judicial él no la inventó pero también es cierto que el rey Zambada no dijo que dio siete millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador sí dijo que le dio dinero a Gabriel Regino eso sí queda sentado porque ya también lo había dicho pero nunca dijo que le había dado dinero a Andrés Manuel López Obrador y César de Castro en realidad no mintió porque le preguntaron y eso se ve en los documentos son documentos judiciales ese es dato duro porque está en la corte son documentos que se pueden revisar cuando la gente lo ve se dice esta información viene de estos documentos que me entregaron los fiscales ¿de dónde vienen los documentos? pregunta el juez bueno no sé porque esa no es una cita del testigo entonces el juez Brian Cogan señala el testigo que está bajo juramento ya dijo que él no dijo tal cosa entonces se acabó fin de la historia los fiscales querían poner una queja por por el tipo de documento o el tipo de información que se había entregado pero el juez dijo no no voy a aceptar la queja este es fin de la historia significa que César de Castro cambió el tema eso es lo que ocurrió y lo supimos no el mismo día porque yo he recibido también muchos ataques porque he ido contando la historia conforme ha ido ocurriendo conté el primer tiempo con lo que teníamos conté el segundo tiempo con lo que teníamos y ahora estoy contando también al final tercer tiempo lo cual también ya he contado en mi Twitter entonces son tres momentos diferentes conclusión César de Castro no estaba mintiendo César de Castro no se inventó eso de los siete millones de dólares César de Castro estaba cuestionando un personaje con base en documentos judiciales y solo estaba haciendo su trabajo no es que él esté haciendo una conspiración contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y eso no es que lo diga yo están en los documentos se puede rastrear todo eso entonces es muy importante aclararlo porque nos desviamos del tema nos desviamos de lo importante que es justamente el proceso judicial con Ángel Arogarse sí a ver aquí está sabroso el tema mi querido Jesús porque cuando yo lo cuestioné cuando lo seguimos que fue ayer yo le preguntaba pero de dónde sacaste esta información es que no te podía decir ¿eh? él no te podía decir bueno pero yo le preguntaba de algún documento oficial y él me dijo no sé qué te refieres con un documento oficial a ver la realidad es que me dijo que había sido información que le había llegado a él no sabía de quién entonces esa es la situación medio complicada porque el propio César de Castro parecía no tener definido de dónde le había llegado la información estarás de acuerdo a ti te lo dijo no es que es justamente lo que dijo el juez es que ¿de dónde sacó usted esa información? están en las notas que me pasaron de las notas de la evidencia 3500 ¿y quién escribió esa nota? pues no sé o sea eso estaba en el documento y le dice bueno pues si el juez y es cuando el juez le dice bueno si el testigo está diciendo que no lo dijo y está bajo juramento el testigo es a quien le vamos a creer no lo dijo fin de la historia de hecho así lo dijo el juez fin de la historia end of the story cambia de tema regresa de Castro cierra el punto yo entiendo hacia dónde fuiste y está bien trataste de hacer un follow up pero al mismo tiempo en ese momento él no podía decir lo del sidebar porque no había sido liberado porque no se liberan de manera inmediata entonces esos sidebars se tienen que liberar después y ya después se logró conseguir el documento y es con base en eso que ya estoy contando esta historia pues yo creo que se debería como de cerrar ese capítulo porque es muy importante enfocarse en lo que corresponde que es qué va a pasar con Gennaro García López entonces respondiendo a tu pregunta de cómo vi los cierres los fiscales hicieron un gran trabajo en el cierre Sarita Comatiredi ese es siempre que me va el nombre el apellido hizo un cierre Comatiredi Comatiredi hizo un cierre espectacular honestamente duró tres horas lo cual muchas dicen es que estuvo muy largo y aburrió al jurado a ver hay muchos procesos y son cierres muy distintos en el juicio del Chapo la fiscal se tardó más de un día en cerrar o sea nada más depende el proceso son tres horas que a mí me pareció un tiempo bastante considerable contemplando que ella tenía que contar todo el caso cómo estaba construido y hacer lo que yo he explicado desde un principio en varias entrevistas todos los testigos estaban conectando puntos y ella lo hizo este personaje nos dijo esto y este lo corroboró este dijo esto esto lo corroboró con este agente de la DEA pudimos corroborar esto y así y conectó todos los puntos y era lo que el jurado necesitaba ver para decir por qué vi a un testigo acá y otro acá y lo que dijo este porque justamente eso genera la unidad y ellos lo vieron una gran ventaja también es que vimos por primera vez digamos completamente en la organización criminal que Genaro García Luna habría presuntamente liderado desde el gobierno federal mexicano con él a la cabeza después Luis Cárdenas Palomino Ramón García Pequeño en segundo nivel y en tercer nivel varios personajes más entre ellos Bayardo el famoso Edgar Bayardo al quien ejecutaron cerca ahí de la colonia del Valle y a este personaje Iván Reyes Arzate alias la reina que está condenado en Estados Unidos después de que aceptó ser culpable de delitos por narcotráfico entonces están esos elementos eso es muy bueno que se viera también conectó por qué García Luna seguía viajando de Estados Unidos a México si se supone que ya se había ido de México pero si te vas de México viajas dos veces o tres a México por cualquier cosa familiar pero no viajas y enseña el calendario no viajas de todo el año de los 365 digo voy a decir un número no es exactamente ese número pero para que se entienda no viajas de los 365 días del año 320 a México pues se lo estás pasando en México en realidad lo que haces es viajar a Estados Unidos es a la inversa entonces era lo que quería poner la fiscalía César de Castro hace un muy buen cierre con bastante eso es parte de su trabajo con bastante argumentos tramposos que en el sentido de decir mientras sí pueden creerles a los criminales que son criminales porque han robado o han matado o han secuestrado o han torturado etcétera etcétera créanles eso pero no les crean que mi cliente pues es culpable de algo que lo están acusando entonces y eso se lo dice después la fiscal que responde el discurso que es el Reed y que le dice pues bueno no quiere aplicar doble estándar y me parece que al cierre ya final final cuando la fiscal y el Reed dice pues disculpen que no les hayamos traído maestros de secundaria porque difícilmente ellos podrían explicar cómo opera una organización criminal como un cartel de la droga entonces pero les teníamos que traer estos personajes que saben que sí son delincuentes que están pagando sus penas que algunos no sabemos si van a obtener algún beneficio o no que otros ya los obtuvieron y no van a tener beneficios adicionales pero ellos conocían este este asunto y básicamente un criminal puede reconocer a otro entonces creo que el caso cerró muy bien y Villa de Castro después de este cierre de la fiscal Reed pues no tan feliz como al principio que él había cerrado su testimonio entonces hay que estar muy atentos mañana en lo que pidan yo creo que no es buena ahorita adelantar ni decir obviamente yo tengo mis quinielas conmigo mismo Jesús García tengo otro nombre entonces me digo mi otro nombre pero es interesante ¿no? Claro súper interesante y si me permites para que el maestro Paco Cruz autor de García Luna el señor de la muerte para que el querido Jaime Hernández quien lleva las riendas de este programa esta noche también puedan incorporarse a esta mesa de diálogo pues yo le pregunto a Paco Cruz ¿cómo ves lo que dice Jesús Paco o algo que haga falta poner sobre la mesa que tú consideres a mí yo 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 quiero decir que ya me salía lo gringo ya me salía el inglés yo quiero decir que si hay alguien que ha investigado el perfil de Gennaro García Lima ha sido tú ¿cómo ves Paco? Pues mira yo voy a decir lo que dice Jesús que soy su seguidor además y también de Vicente y de Jaime pues yo los voy siguiendo y voy tratando de entender este qué está pasando pero mira yo tengo mi moneda en el aire este hace rato le decía o le platicaba le platicaba a Jaime este tuve una entrevista de las que me programa la editorial y no digo el nombre porque es es una indiscreción porque además estaban fuera del aire y es una entrevista de la editorial va este pero ellos decían algo que a mí me llamó la atención este dejaron el micrófono abierto y el reportero el corresponsal allá en Nueva York estaba como asustado no sé quién es yo escuché el audio este a ver cuenten no 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 compartan compartan yo quiero pedir un favor muy grande yo una discusión muy grande me encantaría realmente quiero hacerlo con ustedes y me gustaría hacer un diálogo con Paco ya vivía comprometido con otra conexión que no había comentado antes bueno me tengo que desconectar Paco me encantaría realmente volver a compartir contigo como lo hicimos con Jesús seguro seguro me encanta escucharte y este le tengo que disculpar perdónenme perdónenme no te preocupes te la voy a tenemos mucho tiempo Jesús García te la voy a tenemos que hablar del cierre si ya hablamos del proceso que no hablemos del cierre después de que se dé el crédito claro no seguro seguro oye seguro Jesús nos vemos pronto aquí sin censura no si no la semana que entra yo creo que si no órale vale éxito un gustazo saludos a todos ya nos saludé Jesús un abrazo amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en youtube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura tv en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura tv si ya está suscrito en sin censura tv y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de youtube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en twitter en arroba guión bajo vicente serrano y hasta en instagram ojo eh también estamos en instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada suscríbete 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 suscríbete